Hola, soy Luis Miguel Barral y esto es Flash Tendencias 21. Hoy voy a hablaros de crowdfunding, concretamente de los diferentes tipos de crowdfunding que nos podemos encontrar. Cuando yo hablo de crowdfunding me interesa hablaros del punto de vista del que pone el dinero, del que aporta o contribuye. Y lo que hemos descubierto en nuestras investigaciones sociales es que hay dos mentalidades fundamentales, dos formas de acudir al crowdfunding, con mentalidad, vamos a decirle, doméstica o de andar por casa o cotidiana, y con mentalidad profesional o semiprofesional. En la mentalidad doméstica estamos hablando de contribuciones que están en el torno de los 20, 30, 50, 100, 120, 150 euros. Es decir, son cantidades modestas donde no hay, por así decirlo, mucho cálculo. Sin embargo, en el mundo de los semiprofesional o profesional estamos hablando ya de cantidades de varios cientos de euros o incluso de varios miles de euros donde evidentemente se aplican criterios más fríos, más analíticos o de cálculo. En el mundo de la mentalidad doméstica o no profesional tenemos tres tipos fundamentales de contribuciones. Por un lado la donación, donación pura. Yo te doy un dinero y no pido nada a cambio, nada entre comillas, porque siempre hay algún tipo de intercambio emocional. Pero la donación pura es no quiero nada a cambio. El segundo tipo es la recompensa simbólica. Yo contribuyo con una cantidad y lo que obtengo del promotor es algún gesto simbólico, pues una chapa, una camiseta, un parche, en fin, algo que deja constancia de mi apoyo, pero que más que nada tiene una carga simbólica. Y la tercera modalidad es la precompra o el preencargo de algo. Es decir, yo confío el dinero a un promotor, ese promotor toma ese dinero, el mío y el de otras personas, con ese dinero fabrica lo que tenga que fabricar y pasado el tiempo me lo entrega. Estas son las tres modalidades básicas en la mentalidad doméstica. En la mentalidad profesional o semiprofesional tenemos otras dos modalidades. Por un lado el préstamo. Yo le presto dinero a un promotor y lo recupero pasado un tiempo incrementado con un tipo de interés, más simple no puede ser. Y la otra modalidad es la participación. Me gusta tanto este proyecto, me interesa tanto este proyecto que quiero participar en él, o bien participando en la propiedad, es decir, tomo parte de las acciones de esta empresa, o, muy interesante también, no quiero participar de la propiedad de la empresa, pero sí de los resultados económicos de la empresa. No quiero ser dueño de, pero sí quiero que con mi contribución me lo devuelvas en función del resultado económico que tiene ese proyecto. Así que, como veis, hay una gran pluralidad de formatos a la hora de participar en el crowdfunding, y es importante que aprendamos y que sepamos que existe esta pluralidad, porque todo, todo, a todo se le llama crowdfunding, pero como veis, hay bastantes diferencias entre ellos. En el próximo capítulo seguiremos ahondando en el crowdfunding.